¡Dos! ¡Ey! ¡No, no, no, no va! ¡Usted está loco! ¡Ey! ¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez a mi canal. ¡Ay, calla! ¡Hola! ¡Feliz, feliz, feliz día del... ¡Ey! ¡Ey, maestro! ¿Usted está loco? ¡Del mariachi! No, perdón, otra vez. Para empezar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Retenemos líquidos? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¡Ay, calla! A ver, es que... ¿Qué es esto? Librenos. Sí, liberaros de la retención de líquidos, por favor. Si realmente la retención de líquidos... ¿La retención de qué? De líquidos, perdón. Hoy les comparto mi retuna. ¿Por qué? Hola, fíjate que cuando yo era chiquitita, mi madre me decía... Mira, hijita, que un amor... Hortas de encontrar... Hola, busques hija muy bonita, porque... Ah, no, eso es... Hija, hija muy bonito, porque al paso del tiempo... Busca amor, nada más que amor... ¡Ay, calla! Yo mando aquí, mando yo. Me quedo un poco... Ahí está. ¡Ay, calla! Te voy a decir una cosa, esta estaba peinada de dos colitas, así muy linda, pero tú la despeinaste. Ahora tienes que acepillarle para que le puedas hacer una sola. No, 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 no se confundan, no están en Mujer Casos de la Vida. Es que me sentí como Silvia Pinal en... ¿Ya se acuerdan? Que estaba sentada siempre así como en una silla y... No, no, no. Bueno, sí. Bueno, algo parecido, ¿no? A ver, paren... No, ya no. Tres... 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 Perfeccionando el chongo. Vamos a hacer un tutorial de cómo hacer un chongo súper mal hecho. Bueno, la verdad es que hoy me desperté, me bañé y salí. Entonces me puse un tratamiento, que creo que me puse demasiado, entonces se me puso el cabello súper duro. Entonces, estos chongos, pues es lo que te salva en el caso de que tu cabello no quiera cooperar el día de hoy. Y bueno, pues... Si lo usa Jayla J-Lo, ¿cómo uno no lo va a usarlo? Es como a J-Lo, ¿verdad? Pero obvio. Es mejor. ¡Ay, ajá! Esa es una de las causas más importantes que nos causan... Pues... ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? La retención de líquidos. Yo tengo... Yo necesito ginkgo biloba para la memoria. ¿Por qué necesito retener las ideas? Yo lo que necesito es retener las ideas, exacto. ¿Qué tal? Hay que resplandecer como un sol. Siempre que veo este cuadro, aquí en mi casa me recuerda que hay que resplandecer como un sol. Y parece que tienes como... como alas. No sé, Pablo. No sé. Pues como luz, ¿no? Como alas. Algo... No sé. ¿Ustedes qué piensan? Déjanoslo en sus comentarios. Ah, sí. El vinagre de manzana... Tres, dos. Tres, dos. Ahí les ve el número. El número. Ahí les ve el número. Oh, qué raro. Uy, calla. Tres, dos. Tres, dos. Y bueno, pues realmente mi rutina de limpieza facial es realmente muy... ¿Por qué? ¿Por qué? Dios, ¿por qué? ¿Qué haces, Yera? ¿Qué estás haciendo? Estoy intentando tomarme una selfie. Sí. Sí, ya vi. Porque hasta la cámara del canal la tapaste con el celular. Ustedes disculparán. Tantita, no. Me permiten un 90 gracias. Ok, yo creo. Alrededor de tu... de tu... de tu colonia. De tu manzana. Y si me roban. Vierte al parque, ¿eh? Y si me roban. No, Pablo, a ti no te van a robar. Ay, calla. Digo, la cartera o algo así. No, pues no vayas con cartera. Y a mí. ¿A ti qué? A ti, a ti tampoco te van a robar porque yo te cuido siempre. ¿Por qué siempre se meten en mis videos? ¿Por qué siempre? Incluyéndome. Siempre. Y nuestro tip número 5. Bueno, 6. No, otra vez. Sí. El 6, sí. Trata. Trata, trata, trata. ¿Y qué te damos? Los 5 tips para evitar la retención de líquidos. Y, bueno, pues ya saben lo que tienen que hacer. No, otra vez. Y también. Bueno, el té verde es una maravilla. Porque, bueno, además de que tiene muchísimos antioxidantes, también ayuda y previene, pues, enfermedades cardiovasculares. ¿No? También ayuda muchísimo a, pues, ayudar al... No, perdón. Estoy siendo muy mal. Si quieres... Trata, 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 trata. Ay, calla. Calla. Trata, trata, trata. ¡Dios! ¿Por qué? Calla. Trata, 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 trata. No, no, no. Traten, en medida de lo posible, por favor, de no consumir alimentos procesados. Entonces, lo que hay que hacer es bajar la ingesta, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de... No. Acabé. Bueno, ahí les va el té número 6. En realidad deben hacer 5, pero les voy a regalar uno. Les voy a dar un tip de regalo. ¿De qué? ¿De regalo? No. Por poquito, por poquitos kilos. No, por muchos. ¿No? Sí. ¿De qué te ríes, Pablo? No sé si le estoy regando, ¿no? Pues, las cosas como son. Trata, 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 trata. No, trata, trata. Pablo aquí se ríe, me hace bullying. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Tengo o no tengo razón? Bueno, a veces digo, estaré mal yo. Estos no quieren continuar. No, pues ya, me cortó esta la inspiración. Gracias. Pasamos al siguiente punto. Las pestañas nos protegen de todos los radicales que hay en el ambiente. O sea, del polvo, además... ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Ay, Pabli. Bueno... Síguele, síguele, Pablo Portillo. Hey, para que no te pierdas los videos más... Ay, ¿qué? Más recientes. Más recientes. También, pues, ¿qué creen? Ayuda y, sobre todo, combate la anti... Bravo, vas muy bien, Gerard. Tú puedes. Yo voy a ti. Síguele, síguele, Pablo Portillo. Yo voy a ti. Ay, calla. Ay, calla. Yo creo que ya... Oye, nada más se le engó la traba. Ya va, otra vez voy a hablar de los maravillosos beneficios del té verde. Ajá, toma 100. Yo voy a ti. Síguele, síguele, Pablo Portillo. Ay, cállate, creo que no. Cinco, cuatro, tres... Bueno, sobre todo también es muy importante para la circulación. Es un tónico potetoncísimo, ¿eh? Poderosísimo y potente. ¡Potentísimo! Es que mira, era entre potente y poderosísimo, entonces era potente. ¿Cómo dije? ¡Potetonosísimo! Exacto, exacto. Bueno, ustedes me entendieron. Lo bueno es que ustedes ya me conocen perfecto, que cante un fleo un poco. Pero potente y poderosísimo. Y bueno, pues con esto, con este pensamiento, así, me despido. El vinagre de manzana, bueno, también tiene muchísimas, muchísimas propiedades. No sé, ¿por qué se fue corrido? No, 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 creo que hablé muchísimo, Pablo me decía que corta. No lo crees, no tanto. ¿No tanto? Bueno, nos podemos quedar aquí media hora. No, no, no. Más si quieren, ¿verdad? ¡Ay, calla! No, ya, 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 ya. Los quiero mucho. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Si les gustó el video, denle like, compartan, suscríbanse, activen las notificaciones y aquí nos vemos la próxima semana. Los quiero. Bye. ¡Ay, calla! ¡Calla! ¡Tra, tra, tra, tra! ¿Por qué? ¡Dios! ¿Por qué? ¡Calla! ¡Tra, tra, 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 tra! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!